Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en nuestra aventura estelar. En este caso intentamos enfrentarnos a los piratas y pese a que los debilitamos un poco, no hemos conseguido derrotarles. Se han quedado unos 1400, así que estamos mejorando nuestra flota otra vez. Volviéndola a crear más bien después de esa derrota, yo creo que esta vez la conseguiremos derrotar sin problemas. De hecho, me gustaría ver cuáles son los barcos que han quedado. Si efectivamente les hemos derrotado algún crucero, que ya podríamos haber empezado a investigarlo, pero de todos modos hemos preferido ir a por la instalación de Ingeniería 2 para ganar más puntos de Ingeniería, que tampoco lo veo mal. Y estamos haciendo en Ayur una planta superior de montaje de destructores para hacerlo más rápido y podríamos aquí mejorar los puertos espaciales y tal, que nos vendría bien para tener más espacio de naves. Que es quizá lo que tendríamos que haber hecho desde un principio, pero bueno. En fin, vamos a intentar... Esto no está en nuestro territorio, lo cual ha sido un poco una excepción, pero bueno. ¿Esto sí? ¿O no? No, parece que no. Y no sé qué más, si nos queda algo de construir por ahí, yo creo que ya, ¿no? Lo malo es que ellos se están expandiendo todavía. Es que hay que atacarles ya. Vale, nos han declarado rivales, creo. Podríamos haber hecho una ceración maja, quizá. Interesante, pero bueno. Yo creo que nos vendrá mejor ir a invadir a esta gente, vaya. Vale, tenemos mil de créditos. Vamos a intentar hablar con los conservadores. Nos ayudáis en la investigación. Nos gustaría adquirir este servicio. Bueno, en acción que las futuras creaciones de Zerg nouden en alabaros. Y en principio va la tecnología un 10% más rápido. Y si nos llegamos a llegar bien con esta gente, creo que nos dan cosillas buenas. Se nos desbloquean opciones extra, que pueden estar muy bien por lo que me han contado. Así que habrá que intentarlo. Llegar a llamarnos bien con ellos, vaya. Aquí hay una... Gente de esta que vive ahí, que son naturales de la zona. Que la vía me da no poder hacer nada ahí, vamos. Aquí nada. Y quizá por aquí... No, todavía no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, poquito a poco. Tampoco vamos a rayarnos. El resto es en gozón. Vale, sea lo que sé. Vamos a hacer... No, a ver si es que no hay otra. Es que no sé si nos compensan, eh, los destructores, tío. Vamos a darle, pero es que no lo hago yo con mucha confianza. ¿Sabéis? Aquí quedan de mejorar cosas. ¿Qué ha pasado? Ah, una nave de investigación que se habrá pirado. Vale, Zeros ha terminado las construcciones, vamos a darle un poquito. Vale, 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 vale. A ver, estábamos con el complejo de la capital, que está ya a punto, y la instalación de ingeniería 2 también. Y las nubes de rayos, si nos deja hacer algún tipo de mejora para las naves principales, podrían estar muy bien. Construcción de edificios más rápido, se está haciendo defensa. Vamos a por los edificios. Vale, pues nada, qué pena, no puedo hacer nada con la deconstrucción ya, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual descubriendo más edificios y tal, pero no lo sé. Bueno, necesitamos minerales a tope. La idea es que igual me está poniendo mucho el ansia, pero bueno. Esto biolaboratorio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, todavía vamos a ver biolaboratorios. Aquí se está creando una población, está bien. Y en Zeros nos queda esto, pero bueno, esto tampoco nos corre prisa. No podemos destruir nada. Juegan los planetas de los sectores. Inmulgaron. Aquí podemos destruirlo, pero tampoco hay ninguna prisa. Y en ZADMAC. Es que esto en realidad es pequeño. Piedra de Beltario. Oh, si pudiera priorizar esto. Si tuvieramos robots, pero como en esta serie no lo estamos sacando. Pues no pasa nada. Vale, tenemos 996. Estamos un poco lejos todavía de esos 2000 que me gustaría tener. Incluso más que podemos llegar a tener si mejoramos todos los puertos espaciales. Pero bueno. Vamos a subir la velocidad para pillar recursos. Sobre todo minerales, ya digo. Podríamos intentar incluso comprarlos. Pero bueno, estoy viendo que el beneficio este que nos han dado los amigos de los conservadores está muy bien. Porque se investiga toda toda la pastilla. Capacidad energética más 2000. Y esto que es laboratorio de arqueología de los cuidadores. Un laboratorio a bordo con avanzados equipos arqueológicos incluyendo una base de datos suministrada por la orden del conservador. Donde los nuevos descubrimientos pueden ser fácilmente referenciados. Y nuevos escudos. Joder, 17 meses está súper bien, ¿sabes? Para todo lo caro que es. Esta está casi. ¿Pero qué hacemos? ¿Hago alguna corbeta más? No sé hasta qué punto me interesa. Son baratas y tal, pero claro. Insisto, no sé hasta qué punto me interesa construirlas. Esto es nuestro. Confederación de Taxi de Stars. Me han dejado aquí aislado. Han ido a colonizar algo. Joder, estos recursos son buenísimos, tío. Qué caraduras. A ver, vale, tenemos esto. Academia de la gran flota y desbloquear de adicto la gran flota. O el segundo biolaboratorio. Vamos a por esto, la gran flota, a ver qué tal. Vale, perdemos comida, eh. Cuidado. Unos destructores más. Quiero hacer alguna corbeta de todos modos. Necesitamos algo de comida. Esto no se podría mejorar, sí. Con un poco más de dinero. La comida al final es porque crece la población. Sí, el problema es eso. Que se expanden tanto que al final nos van a acabar ganando recursos y tal. Igualmente. Vamos a intentar llegar al límite de capacidad naval. Vale. Vale. Espera, un acuerdo de investigación que nos queda malísimo para nosotros. Vaya problema. Y cada corbeta cuánto tiene de fuerza. No lo puedo ver claramente. Bueno, tampoco pasa nada. Son nueve corbetas. Creo que habría que llevar alguna más. Vamos a hacer un par. Es que eso parece que nuestros recursos no lo crecen. Wosok. ¿Cómo que de la confederación? Han hecho... Pues es que han hecho puestos fronterizos a tope. Han estado inteligentes ahí, supongo. Pues nada, va a haber que invadirles ya. Porque es que nos están dominando, vamos. Igual tienen muchísima flota, eh. No sé si nos da algo de información equivalente. 69 poblaciones. ¿Y nosotros cuántas tenemos? 17, 13 y 10. Hombre. Aquí habrá 30, 40... Y tenemos dos planetas más. No sé hasta qué punto... Tienen más poblaciones que nosotros. A ver que eventualmente van a tener más. Eso está claro. Pero vamos, ¿cómo lo hago? Vale, estamos otra vez bien de comida. Me alegro. Se tendrían que poder hacer silos de comida o algo, no estaría bien. Revear el recurso mineral de Orilio. O revelar el recurso cristales yuránticos. Bueno, vamos a darle. Y parece que no nos dan nada... Ah, no, que todavía no lo tenemos. No, no, la tecnología esta de nubes de rayos parece que no nos la han dado. Vale. Pi Aliens. O esto se va a acabar, ¿eh? Vamos a darle a esto también. Es que si todavía no les podemos vencer es absurdo. En teoría ya tenemos más tropas que ellos, pero no me fío en nada. Cuando vayamos sobrados, es decir, tener toda la capacidad naval, pues le damos. Vamos, laboratorio de tal observatorio. Vamos a darle que tarda poco y es una tecnología rara, al fin y al cabo. Sí, sí, los taxoides estos están pasando a mil pueblos, macho. Imperialistas hegemónicos. Hombre, nos vendría bien tener algún aliado, ¿no? ¿Y estos, tío? Intentamos llevarnos bien con estos. Pacto no agresión. Intentar hacer una federación de esas, ¿no? Mira, se han animado. Invitar a federación... Ah, no tenemos todavía la tecnología. Vale, vamos a... Por una nueva vida. Y con esto ya terminamos expansión. Vale. Se desarrolla la población más rápido. Le damos. Muy bien. Vale. Y tenemos ahora una nueva ventaja de ascenso. Habíamos pillado una visión. Y vamos a darle otra vez. Vale. A ver. Conformador de mundos. Vamos a dar forma ya entera del ecosistema de todo un planeta para transformarlo. En otra cosa no es muy diferente de un artista que esculpe una estatua con arcilla. Velocidad de 3 de la formación más 100%. Dominio interestelar. Extensión tecnológico. Dominio naturaleza y problemática imperial. Sistemas del sector principal más 5. Esto nos puede venir bien, ¿eh? Mente sobre la materia. Esta es la que quiero. Teoría de psiónicas. Trascendencia. Yo quiero estas, tío. Vamos a darle a prerrogativa imperial. Sí. Que creo que nos va a venir bien. Quizás seguramente la siguiente sea armonía. Ya veremos. De momento. Calma en ese aspecto. Podemos tener más planetas en el sector principal. Uy, cuidado. No. Ha muerto un líder. Vale. Esto me permite. Con un nuevo científico, ¿no? Vamos a darle a Dolores Martín. Esto se puede mejorar. Hombre, ya que está aquí. Mejorate. Y vamos a darle. Vale. No te preocupes. Vamos a darle otra de estas. Para que se quede par. Y deberíamos poder hacer un destructor más. Y con eso iremos ya a atacarles. Y veremos si vamos a por los ox estos también. Depende de las bajas que tengamos. Subimos de nivel más puertos espaciales. Tendremos más límite. Y iremos más tranquilos a por estos. Que es un poco mi idea. Pero es que se me están quedando todos los recursos, tío. Esto me haría un montón colonizarlo. Pero claro. Vaya tela. Y no tenemos lo de las federaciones encima, tío. Que estas tecnologías... No sé, tío, tío. O sea, a veces que funcione así. Con un poco de rabia, ¿no? Esto se puede mejorar, pero tampoco hace falta. Ojo, pero hay cantidad de comida aquí. Y el observatorio, en realidad, que es construirlo en algún sitio. Vale, y con uno más ya deberíamos ir bien. A ver, creo que es de los piratillas estos. A ver, tú quédate aquí que vendrás a investigar aquí. ¿No puede saltar? Aquí sí, ¿no? ¿No? ¿Se mueve o no? No se mueve. Vale, tenemos 1.600. Casi, casi como antes. Vamos allá. Y vamos a acabar con los piratas. Ni una vez por todas, vamos. A ver. Rebar el recurso gaslitúrico o cometidos de combate básicos. Vale, pues vamos a darle. Tiene pinte que va a ser bueno ese. Vamos a mejorar esto aquí en Andrómeda. Vale, en teoría tenemos superioridad ahora. Vamos a cruzar los dedos porque vaya bien esta batalla. Que Jesús Pérez suba un poco de nivel. 75 años ya. Poli. Ahí van. A empezar a pelear. A ver si no nos la harían mucho. Ahí empezamos a cobrar. Ellos también. Nos petan naves. Creo que vamos a ganar. Rivalidad. Vale. Ganamos, ganamos, creo. Vale, hemos ganado. Pero hemos perdido bastantes naves. Jolín, ya ves. Vamos a traerlo aquí. Dime que ya cruza. Bien, hemos acabado con los malditos piratas, tío. Y vosotros os iremos a curar. Que bastante habéis hecho. Jolín. Vaya... Vaya batalla. En fin. No se había andado mucho mal esta gente. Así que... Esto debe ser un vasallo de esta gente, ¿no? Quizá. O sea, he independizado o algo. No he investigado esto, lo que había por aquí. En fin. Tío, qué absurdo, tío. En teoría había aquí investigaciones. No entiendo yo por qué. No sé. ¿Vas a darle a esto o qué? Ojo, habría que colonizar más cosas, la verdad. Pero bueno, hay que invadir a esta gente. Lo que hay. Podemos comprarle minerales a alguien, tío. Comerciantes. Intercambiar minerales. Intercambiar créditos de energía minerales, ¿no? 500 por 1.000, tío. Es mucho, ¿no? No nos sale nada bien esto, tío. Vamos a tener otra vez 1.000. Podríamos hablar otra vez con los cuidadores. Ah, ya lo están mejorando, vale. Y una escala de estelares le podemos comprar... Bueno, es una burrada, ¿no? Y el sistema de estelares, por ejemplo. Por intentar llevarnos mejor con ellos. Que nos vea nada bien. Vale, en términos de investigaciones... Habitabilidad. Hombre, esto está bien, ¿eh? Pero vamos a darle a esto que habrá que tenerlo. Silo de minerales, procesador de mineral, propulsor de plasma. Venga, vamos a darle a esto. Vamos a hacer un par de destructores. Y una corbeta. El límite está en 46. Bueno, yo creo que eventualmente vamos a poder... Ya ha muerto el científico María Giordano. No, no quiero renombrar. Quiero que se ponga a trabajar. Claro, es que mis planetas tampoco es que crezcan mucho. No lo reclaman en ningún imperio conocido. Estos son nuestros, pero aquí hay como... No sé. 20.000 barcos. Es una salvajada. Es que me parece exagerado, tío. Alternativas de investigación una más. Eso está bien. Fortificación planetaria y escudos. Vamos a por esto. Siempre está bien tener más opciones. Destructor. Y nada. Pues... A ver si podemos, tío. Ganarles una guerra. Y si no, pues tenemos que buscar alguna paz alternativa. Pero bueno, sobre todo quitarles al menos dos planetas. Diría yo. Es que si nos lleva más información esto. Pero bueno, ahí está la gracia, supongo. ¿Y esto, tío? ¿Y esto, tío? Esto hay que hacerlo, ¿no? Tengo alguna una de científica libre. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y aquí igual, tienden que conseguir nivel. Pues nada. A conseguirlo, macho. Es que realmente como nos quitan... Es que me parece tan absurdo. Que, en fin, ¿de qué te vas a quejar? Es que encima son caras, eh. Las corbetas y tal. Vale. Nos quedaríamos pares. Pero es que aún así... Es jugar, ¿se la sabéis? Pero vamos a hacer una nave colonial. Colonizar esto. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer... Varias y vamos a colonizar algún planeta más. Porque es que si no... Vamos a ir muy mal con todo esto. Hay que colonizar estos dos y estos dos a poder ser... Quizás jugárselo un poco, pero yo qué sé, tío. Si nos viene bien, nos viene bien. Y mira, pillar este planeta nos daría bastante ventaja. Estratégicamente, quiero decir. Estos, al fin y al cabo, son nuestros rivales. Y luego, pillar estos dos, pues bueno, estaría bien. Vale, esto está bien. No, se ha muerto este hombre. Justo cuando lo estaba mirando. Killing White. Ánimo. Pues sí, yo creo que con dos mil de barcos, más o menos, deberíamos poder ir bien. Pero no lo sé. Tengo mis dudas, sinceramente. A ver, teniendo cruceros, estaría claro. Vale, pues vamos a intentar priori... Ah, no, claro, es que soy tonto, espérate. Vamos a cancelar esto. Y este aquí también. Porque es que necesitamos puntos de influencia. Y de hecho es que no vamos a tener suficientes ahora mismo. Es absurdo. Es que nada más destructores de momento. Pues que la cantidad de recursos que estamos dejando sin pillar. Mira, esto estaría bien. No, pero sobre todo este aquí, eh. Este está muy bien. Vamos a intentar pillar este, ¿vale? A ver si no nos la lía esto. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.